¡Hola! ¡Buenos jóvenes! ¿Qué tal estamos? Bienvenidos al canal. Diréis, coño, ¿dónde estás metido ahora? Pues vamos a salir, porque quiero que lo veáis. Acordaros que hace dos vídeos o algo así, llegamos a esta zona, que aquí siempre me... Bueno, dos veces que vine... ¿Cómo se llama? Me invadía un tío, ¿vale? Un NPC o algo así, por cierto, que tenemos que quitarle aquí el marcador. ¿Cómo podemos borrar el marcador? Me gustaría poderlos... A ver, mostrar oculto estado multijugador. Vale, aquí abajo también, pero bueno, estamos en esta cueva de aquí, vamos a ver. Acordaros, cambié de... Joder, se ve igualmente muy bien. He subido un pelín el tema, la resolución... No, estoy jugando en el 80p, pero he podido subir los gráficos, ¿vale? Vale, perfecto. Vamos a ver qué hay aquí. Pues... Ojo, eh. Guay, guay, a la que me he llevado. La que me he llevado. Mierda, lo he visto. Lo he visto, pero... Hay campanitas, aquí, ¿eh? Mirad. Esto es rollo alarma. Vale, entonces... Dos caminos. Izquierda, derecha... Ataque con antorcha. Uuuh... Vale, vamos a ver la otra zona. ¡Hostias! Esto me da veneno, ¿eh? Tenía el tío este que me... ...vamos a ver las luchas de... ...hijo de puta. Ah, cuidado. Vale. 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 Vale, perfecto tío Guanteletes Vale, aquí no hay nada ¿Y esto qué? Nada Vale, vamos a abrir, cuidado que Vale, los mensajes Puedes escuchar Ya solo me queda Esto si es un boss, pues ir aquí Entonces vamos a preparar Equipamiento Mira, vamos a probar El lobo solitario este, a ver qué pasa Vale, atravesamos Ojo Aquí Atuendo de tela Pantanones de tela Ah, mira, espaches Este Este es el que siempre la lían En los Dark Souls Oh, míralo What the fuck Que me va a matar Vale Tengo que jugar Si no juego con escudo Vale Oh Ojo El ataque fuerte es un cagarro Ojo Le pego o no? ¿Qué hay que hacer aquí ahora? Ah, vale Si me te la lía, eh Ah Ah Bueno, ¿qué te sabes? Estás tarnado, como yo Ahora, ¿cómo me hice eso? ¿Cómo me hice eso? Te tomé como un demi-humano o algo así Pero un error inocente, aseguro Bueno, agua bajo la pared Ahora estamos cuadrados ¿Cómo podemos jugar bien de ahora? ¿Cómo podemos jugar bien de ahora? Un verdadero hombre Un verdadero hombre Un verdadero hombre Just lo que me gusta de ti Soy Patches Patches, el Uncater Tarnado, como tú Solo Free-spirited No matter Lo que puedes decir Solo para ahora Esos soldados retiados Se convirtieron bandidos Ah, están jugando por mi gruelo En cambio por mi Bueno Les mostrarles las ropas Pero honestamente Este racquet de lootaje Es maravilloso Vale, este tío En el primero Me acuerdo que Te tira en las catacumbas Te tira una trampa Y en el tercero También te mete Contra los gigantes O algo así Vale Vale, perfecto Bueno, pues otra cosa más hecha Os dije que Intentaríamos ir Al castillo Que en principio Parece que es la misión principal Donde te envían Pero bueno Quería ver esto Porque es casi lo último Que nos quedaba Bueno, a ver Nos quedaba Un montón de cosas Pero por aquí Vale Este ya lo podemos Cambiar Y marcar Aquí está Pache Así que puedo Puedo poner Como si fuera un vendedor Vale Vamos a ver si al final De Más al final Aquí encontramos Otra cosita Una cueva O Pues sí Otra cueva Vamos a ver Que hay aquí Vale Este es el que me ha ayudado Con el otro Tío que se Cazador de los sangrentos Que son los que me invaden Heldon 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 Thrall By Sess Blood Zealots Who stalk Their own You stay the path You're certain To face more of them Just remember No kinship With their elk Remains Their madness Precludes It Don't make You Stay Your blade Be on your way Perhaps We will meet Again Vale, perfecto, va Vamos a ver qué cosas más descubrimos Por aquí Me cago Estos Vale, estos no me los puedo Cargar, me cago en su puta madre Vale, vámonos con esto No sé si vienen o no No, se quedan ahí Vale, a ver si me puedo cargar a estos No Uh, qué poco daño les hago Tengo Alguna Esto, mirad Ahora Bueno, no tengo muchas, eh Pero bueno, a ver si El fuego siempre las Vale Vale, vamos a ver qué es esto, tío Hay mensajes pero no los quiero leer, eh Catacumbas, aquí he estado Vale, vamos a descansar Puedo hacer, no, subir nivel Modificar prendas Eh Trear objetos, mirar Pero solo tengo una de estas Pero solo tengo una de estas Ah, no, puedo Ah, porque tengo frascos Tengo que comprar frascos por un tubo si quiero Vale Vale What the fuck Míralo Vale Vale Ojo que estos hijos de puta Están por aquí arriba, tío Me cago en la puta Hijo de puta Ni la había visto Vale Sigamos Muy bien Otra vez Uy, parece que estamos bailando O sea que no vienen Y no me hace puta gracia que no vengan, eh Vale Vale, que he tocado Esto de aquí Vale, vale, vale Un joven antes se me ha metido Me cago en su puta madre Vale Estoy con una flecha clavada Esto es para hacer Mirar Ahora Ojo que esto puede Vale 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 Hemos abierto alguna puerta En algún lugar Ojo Vale Vale No tengo el arco Este momento Este momento está iluminado Así que me lo podría No Ah no, que susto A ver ¿Me lo podía equipar o no? Sí Ahí Ahí lo sabía Me cago en tu Padre Vale Ojo que hay otra trampa aquí No Vale Cojonudo Me lo he comido Poco a poco Tío ¿Dónde ibas? ¿Dónde te ha salido este? De aquí a lo mejor Vale Aquí hay un boss Prueba con lobo A ver Equipamiento Vamos a quitarnos esto Esto Bueno pues Vos 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 No Esperaos Tengo que tomarme Una Ahí lo llevas Ahí lo llevas Hostias La que he perdido Vale Le critico No Hijo puta Por si acaso Ahí estamos Cabrón Joder Martillo Martillo De guerra Vamos a hacer una cosa Equipamiento 26 Si Esto es una trola Vale Aquí no hay nada Vale Regresar a la entrada Sí Vale Vamos a ¿Qué podemos poner? Podemos poner Aquí Investigada ya Aquí Marcador Perfecto Y nos vamos a ir ya Bueno nos queda el dragón Podemos ¿Queréis que pruebe Y así quitamos Esto de aquí? Nos queda El de la entrada Pero me gustaría Avanzar más Ya la historia Ah Pues vamos aquí A ver qué pasa De momento estoy haciéndolo todo Con la misma arma Que es la Es esta Es el espadón Del juramento Subido a 3 Escala en D Y en D Es decir que el escalado Es una mierda Pero Vale Esto ya lo hicimos El otro día Vale Y esto sí que Aquí hay Un boss Seguro Examinar Vale Dejarme que Haga una cosa Porque Puedo subir Algún nivel Creo Mirar ¿No estás? 15 Vale 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 Subir nivel ¿Qué podemos subir? Fuerza ya Tengo vida A lo mejor Aguante 15 22 Destreza No la quiero subir más Va un poco más de vida Vale Y vamos a ver Si consigo Porque no me lo quiero Jugar con A ver cuánto necesitaba Vale Yo creo que la siguiente Vale Ahora sí Pensar que También puedo subir Destreza Porque esta arma Es de quali ¿Veis? Y a lo mejor Me viene bien Puedo ir subiendo Vamos a hacerlo así Una más de destreza Bueno Foul tarnished A ver Otro Parece que tiene pinta De ser muy puta ya es el primer jefe serio del juego todo hasta ahora han sido han sido vale el problema es que no me caiga se los va a cargar a todos no ahí no 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 meteré en la cara vale 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 por si acaso hostias joder no me cago en tu padre creo que esto lo tengo que jugar con escudo bueno no pasa nada no pasa nada el primer jefe fuerte o sea que me gustaría cambiar así vamos probando vamos a quitar este vamos a poner esta vamos a jugarlo así joder me ha aguantado el puto no vale 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 métela ahí delante ahí vale 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 Hijo puta, hijo puta Hijo puta Me cago en tu puta madre Vale, curate Hijo puta Hijo puta Hijo de puta No No Cúrate Mierda Ahora he rodado y no podía, eh Bueno, me queda ya nada Hijo puta Con el escudo arriba, eh Vale No ha ido mal, eh La seta Pero no es suficiente, tíos No es suficiente También me puedo chetar un poco más el arma Es este Vamos a hacer una cosa Equipamiento Vamos a quitar esto Vamos a ponernos Me queda esto, sí Me queda fuego Con el escudo es más sencillito, eh Y también esto Perdón, esto Y esto Vale Entonces Pam, pam Pam Vale Esto es esto Hay un buen Tó Para esto Y esto Vamos a pasar Lo supo pero muchas veces vamos a hacer Vale, vale, vale Puta No Well Now out of passing skill Warrior blood must truly run in thy veins Tarnished Hijo puta Hijo puta otra vez No Vale Vale No 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 Vamos a ver los escudos, porque a lo mejor es que el que tengo es 50 magia, este es mejor en todo. Vamos a hacerlo con este. Estas, vámonos, me han parado. Pensar que se hace más duro cuando... Vamos a cuidarnos... Vale, esta cubre más. Vamos a cuidarnos. No aguanta la estamina. Vale. Vale. No. Cúrate. Rápido. No. 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 Hijo puta, me temí ahí, tío. No. 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 Otra vez. Lo que pasa que el tema del crafteo tengo... Ah, mira, puedo hacer que... A saco. Lo hacemos sin... Es que sabéis que pasa, cuando viene un tío, el tío se hace más difícil. No, no, lo tenía que haber hecho antes, burro. Vale, punto delante. Joder, ¿cuántos ataques tiene este hijo de puta? Vete, vete, tómate uno, vale. No, no, no. Hostia puta, ya lo tenía, tío, qué cabrón. Bueno, otra vez, tío. Cuando empieza el tío a hacer eso en movimiento, que va como un loco... Hay que... Hay que correr. Este aquí, no sé si esto es un jugador o la máquina te lo pone. Vamos a entrar rápido. Vamos a ponerlo rápido. Vale. Vale. Cabrón. Vale. Bueno. Joder, si estaba fuera de su rango y todo, tío. No, no le pegues tantas, tío. Ahora, cúrate. No. No me pegues ese. Ahora no puedo curarme. No. Ahora sí. ¡No! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta cabrón! Bueno, lo podría cortar y enseñar una pena, pero no, no lo voy a hacer, ¿eh? ¡Hijo puta! ¡Hijo puta cabrón! Habéis visto que a 1080 el juego va genial. Bueno, genial. Va lento y tal, pero lo podemos jugar de puta madre, ¿eh? Bueno, chavales, pues... Bueno, vamos a avanzar un pelín más. Me gustaría poner la pausa. Voy a seguir un poco más, pero... Eh... A ver... Eh... Marcador de banderita. Banderita aquí, banderita aquí. Vale. Quiero ir... Qué vendedores. Aquí me he dejado el dragón. Todo lo demás de banderita está hecho. Aquí comprador, aquí... El dragón ese estoy mirando y ese es sobre todo para fe. Eh... Para... Sí. Me falta el boss de la entrada. Así que vamos aquí a la... ¡Ay! ¡Su puta madre! No por nada, ¿eh? A ver si puedo comprarle... Eh... Runas para... A ver... Tengo que tener equipada el arma para mejorarla. Joder... Tengo una daga de estas. No sabía que tenía esto. ¿Veis? Pero tengo esto. La barda. Que a lo mejor la barda sí que la puedo... Sí. Mirad. La puedo subir a más dos. Vale. A ver este tío... ¿Qué más vende? Manual de misión emplea catálogo para crear objetos... ¿Estas cosas qué son? Escudo de curo grande... No. Vale. Y esto sí. Más que nada... Porque mirar... Ahora crear cosas... Yo puedo crear... Tampoco veo que... Bueno, esto... Por cierto... Puedo... Se me había olvidado. ¿Qué es? Esto... Puedo comprarle los... Vale. He gastado mogollón... Pero vamos a subir lo que podamos... No. No. Más. Torrente... Torrente... ¿Esto que es un torneo de sin luces de estos o qué? Pero esto no es opcional, como veis, siempre hay invocación dorado. La mesa redonda solo se adorna en... Gracias a un pacto de una agarración. Los combates están prohibidos en sus terrenos. La mesa redonda se encuentra en algún lugar fuera de este mundo y solo puede acceder si no hayan tres sitios de gracia. Un clérigo. Vale. Vale, este me enseña... Vale. Estudiar encantamientos. Esto, ¿veis? Esto no está mal, pero mirad... Bueno, a ver. Este de Fe necesita ocho. Yo de Fe tengo nueve. Enciende una llama en la mano, pero claro, los guapos supongo. Fe diez. Bueno, aumenta la negación de daños mágicos. Lanza una bola de fuego salvaje. Lanza una bola de fuego salvaje. Pero no sé si necesitas... Algo para lanzarlos. Pero bueno, sabiendo que... Este quiere. Este quiere. Vale, no sabe. No hay nada más que decir. Ya está. No hay nada más que decir. Vale. Yo quiero que alguien me enseñe. Ah, hola. Yo soy... Bueno, solo llamé... La honor de la casa. Por ejemplo, ¿Has conocido a una joven llamada Lanya en tus viajes? Ella es mi serventa. Pero fecola como el viento. Vale. Vale, hay que encontrar. Vale, vale, vale. Bueno, de momento lo único que me da algo interesante es este. Vamos aquí. Vale. Y usted aquí. ¿Para qué ponen estas mierdas aquí encima, tío? Vale. Comprar. Olé. Olé, tío. Olé. Toma la apariencia de un cooperador. Qué chulo, tío. Llave petrea. Ah, amigo. Bueno, una pasta, eh. Esta. Hacha de guerra. Tengo cimitarra. No la tengo. El estoque. La destreza. Esto aquí. Espada larga. La daga, ¿no? La maza. Lanza corta, ¿no? Arco. ¿Veis? Si no hubiera comprado el arco. 914. Destreza. Mirar justo. Pues lo voy a comprar, eh. Me... Me... Prefiero el arco que la mierda esta que... que llevo. No sé si en opciones había la opción de quitar los mensajes, eh. Do que. Hombre... el herrero. vale vale, vale y esta hablar Fia ahí pensé que un abrazo quería otra cosa ole no sé si la que se tiene que agachar es ella oh, que romántico vale me ha dado una cosilla que supongo que se gasta y hay que traerla aquí para que te la dé a ver si ahora la vemos vale, a ver inventario esto consumo de PC el aplomo aplomo 26 ves que tengo abajo pero el aplomo no sé para qué coño sirve hombre vale vale a ver vender le puedo vender mogollón de mierda que no voy a utilizar como todo lo que pero bueno, da muy poco así que no reforzar armas para el spawn del juramento necesito una piedra de forja tío cenizas de guerra nunca ya os digo mira esta me sube este estaría bien porque esta creo que es la que necesito porque me escala en fuerza que realmente es lo que yo voy vale y creo que a partir de ahora claro cuanto más suba mejor y por lo que a mí lo que me interesa es el escalado de abajo vale porque creo que son 192 y son 194 con el así que vamos veis estándar nada y pesado es lo que me da vamos a pesado vale esta sube 10 baja 11 y la fuerza la pasa a B vale vale pero de momento no voy a hacer nada puedo comprar no tiene nada vale y si le vendo el puñetero arco el arco corto bueno pues si lo necesito no vendo nada vale vale porque tengo tengo un cuadrado ahí no sé por qué rojo tío y lo tengo desde que esta tía me ha abrazado y es con una flecha para abajo es decir que algo malo seguro que es pues aquí no sé que puedo hacer esto parece sabéis como el santuario enlace de fuego del 3 todas las cosas que podemos hacer el herrero y toda esta mierda vale pues ya lo hemos visto ya no yo no me interesa nada más solo largarme ¿cómo me puedo ir de aquí? ahí mierda vale pero esto es donde estaba vale ¿y cómo se quita tío? vale ahora lo que quiero es ir a donde estaba aquí vaya fake vaya bueno necesito titanitas creo que he sido un lugar donde se pueden conseguir vale vale eh uno de fuerza vale vale estado a ver eh dos de salud carga media plomo descubrimiento 107 defensas veis no me pone comprobar estado del personaje cambiar pantalla vale vale bueno esto puedo hacer más ¿por qué? porque ya tengo tres he comprado tres potes de esos vale y estas flechas envenenadas no sé el veneno cómo puedo hacer 20 el veneno no sé cómo funcionará aquí mira qué chulo es chulísimo tío aunque veis el rojo ese va bajando vale 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 necesito una una titanita de estas para subir de nivel vamos a quitarnos esto y vamos a ponernos esta vamos a ver el tema este de vale esta esta mierda no sé para qué coño sirve a ver qué me dice este sí Vale, pues hay que ir por ahí. Vamos a hacer el castillo, pero no lo vamos a hacer hoy. Seguiremos el próximo día ya. Bueno, tampoco... Es que mirad, tío, es que podríamos hacer... Joder, auténticas borradas. Lo que voy a hacer es... Si, a lo mejor bajaré por aquí. Vete a saber lo que habrá por aquí. Bueno, pues el próximo día ya seguimos desde el castillo. La verdad es que es chulísimo. Espero que os esté gustando. Ya sabéis, suscribiros, dadle a like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.